Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Enero, Mes de la Madre de Dios, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, Madre de Dios y Madre Nuestra. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Virgen fiel y prudente, reina de la paz, santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Día décimo noveno Los humildes, en fin, no se ofenden al ser menospreciados. Por eso no se lee que María estuviera al lado de su hijo en Jerusalén cuando entró con tantos honores y entre palmas y vítores. Pero, por el contrario, cuando su hijo moría, estuvo presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra ante la plebe de darse a conocer como la madre del condenado que moría como criminal con muerte infamante. Le dijo a Santa Brígida ¿Qué cosa más humillante que ser llamada loca, hallarse falta de todo y verse tratada como lo más despreciable? Esta fue mi humildad, este mi gozo, este todo mi deseo, porque no pensaba más que en agradar al hijo mío. Le fue dado a entender a Sor Paula de Foliño lo grande que fue la humildad de la Santísima Virgen y queriendo explicarlo al confesor, no sabía decir más que esto, llena de estupor. La humildad de Nuestra Señora, oh Padre, la humildad de Nuestra Señora. No hay en el mundo ni un grado de humildad si se compara con la humildad de María. El Señor hizo ver a Santa Brígida dos señoras. La una era todo fausto y vanidad. Esta, le dijo, es la soberbia. Y esta otra que ves con la cabeza inclinada, obsequiosa con todos y solo pensando en Dios y estimándose en nada, esta es la humildad y se llama María. Con esto quiso Dios manifestar que su Santa Madre es tan humilde que es la misma humildad. Ejemplo del día Sólo por ser Madre de Dios, ya María sobrepasa indignidad a todas las demás criaturas. Ella junto con el Padre Celestial puede decir a Jesús, Tú eres mi Hijo. El Hijo está a la derecha del Padre y la Madre está a la derecha del Hijo. El Padre dice a Jesús, yo te he engendrado antes de que empezaran los siglos. Y la Madre le dice, Tú eres el fruto bendito de mi vientre. Verdaderamente, oh María, aquel que es poderoso ha obrado grandes maravillas en ti. Palabras de Santo Tomás de Villanueva Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezad el santo rosario, rezadlo a diario, rezar. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Jaculatoria, virgen santa, planta que da mucho fruto, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a la Madre de Dios, rezaré el día de hoy por la conversión de los pecadores. Oración final Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. La Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, ven y ven en nuestro corazón, para que reine Jesús. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Madre de Dios, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. La Madre Santísima Amanecí en Belén, cuando el amor se hizo piel, Junto a aquella mujer, que le diera el nacer. En aquel amanecer, mi mundo volvió a nacer, Sobre las brisnas de paja un niño y una mujer. Me llamo así.